La sugerencia y conclusiones de la práctica. Bueno, las tres empresas, bueno, Rominovich, obrera de 1997, se encuentra a 45 km del noroeste de Canadá. Esta empresa produce el resintamiento del árbol de final año, siendo una productividad más grande de cobre en el mundo. En el proceso productivo, en el momento en que se practica el raíz de la cruje, extrae mineral de la mina, en el cual hay algunos chancadores, que son primero, segundo y tercero, después pasa un sistema de curados, después trabaja, o sea, se lleva una liquidación en tila, en la solución primera sale, se lleva a una demostración de solventes, y de acá sale y pasa de la suspensión para tener un cálculo de cobre con 99 a 99,99% de pureza. Bueno, en mi área, la pila se ríe en un fino, que es una solución proveniente de hidroceso de solvente, y en el cual paso a una canaleta, llegan unos pom, los radiadores, que son para decantar el sólido de suspensión que tiene la solución sobre cobre. Bueno, como podemos ver acá, las dimensiones tienen 1.350 metros de largo, 380 metros de ancho, y una altura más o menos de apelamiento de 9 a 10 metros. Bueno, las pilas se dividen en el módulo de 100 metros, y en cada módulo se dividen 6 módulos de 50 metros. Esto más que nada para que el regadío de las pilas sea más controlado. El ejemplo más importante de las pilas son estos dos, que hay apelador y a rotopala, que van trabajando simultáneamente armando su mando pila. Bueno, objetivo, mi conocimiento en la empresa, ver el proceso, y la capacidad de resolver y las situaciones analizarlas. En un objetivo específico, diseñan programas para encontrar caudales, en revisión de análisis de innovación de líneas de acción, en revisión de barriga de protocolos de suelos. Bueno, los problemas que tenían eran, es que en las canaletas tenían problemas con los caudales, porque de repente se bajaron con salón de cobre, y no tenían control de ello. Entonces, de repente, el ejemplo CX operaba con 6 acelerados por litro, y de repente se bajaba 5. Otro problema que tuvo, o sea, que tuve que hacer, la tarea, era suplizar la entrega de barreras de goteros y aspersores, más que nada viendo que se repitaban las medidas, y que estaban diseñadas las medidas, para que así el regadío sea más homogéneo. Y después abriaban tresores, que igual tenían una medida, en el cual, como se han certificado, dentro de los 15 días después, del regado de goteros. Y el otro problema fue, que había un sistema de alimentación de ácido, en el cual la línea de ácido llega a la grie de la pila, en el cual, o sea, había problemas de seguridad, tanto para el operador, como para la empresa creatista. Bueno, la solución para los problemas de ganareta, se diseñó un balance mateque, una planilla X, para así controlar, para tener los cojones, necesarios para cada canalera. Bueno, acá se le dio el programa, y un ejemplo que ahí tienen. Yo les había, todos los días, en la empresa, se entregaban las concentraciones de la canalera, y ninguno te quería, una concentración, bueno, ideal, para que fuera de serie. Es por lo mismo que, igual se conocía, el total de refinos, que venía de SX, y con estos datos, yo tenía, en los caduarios de cada canalera. Con eso, fue una solución para el primer problema. Segundo, era actualizar, justo a los operadores, que se respetaran las medidas, que estaban en el diseño de la pila, para que el regalío fuera homogéneo. Igual, que las personas, que tienen una medida, en el diseño, en el cual, igual se respetaban, por lo menos la empresa, que hacía, bien la entrega, y la hacían todo, de forma, más correcta. Y bueno, el último fue que, el nuevo sistema, como en la anterior, llegaba hasta la mitad, acá se cortó. y esta, llegaba a una línea, la cual tenía un drenaje, en el caso de acumulación, de solio. Y con esta innovación, se logra, reducir, el gasto, de material, se optimiza en el tiempo, para armado, y el armado de parrillas, y también, se gana mucha seguridad, ya que el operador, no tiene que estar, o tiene que llegar, a la mitad de la pila, para poner el tapón, como está, en la imagen anterior. Bueno, como conclusiones, hubo un buen desempeño, de la planilla Excel, o sea, los trabajadores, por lo menos, trabajaban, como un torma, y, podían ver, o controlar, el caudal, cada cuatro horas, cada seis horas, y no dependían, ni el caudal, que le traían solamente, en la mañana. La buena entrega, había de los boteros, y expresores, por la empresa, la caluradora, hacía que el reagido, fuera más homogéneo, y, 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 cómo se identificaba, los estándares, que tenía el diseño. Bueno, y con la niña de ácido, fue un muy positivo resultado, ya que, se logró, optimizar en tiempo, y en recursos, y también, ganar en seguridad, ya que, había menos riesgo de accidentes. Bueno, llamamos su experiencia, su experiencia, fue, instalación de flujo metro, y control automático, en cada serie de módulos, ya que, trabajaban ahí, trabajaban compresiones, pero trabajaban en forma manual, entonces, de repente, cómo se llama, el radio y la pila, era muy disparejo, entonces, en un serie de módulos, tenía mucha, mucho caudal, y hubo la transversión de pobres, y así, entonces, había un, mucha dispersión, de los datos. El otro fue, limpieza de materiales, manuales de aire, como esta planta, es verdad, de 1997, y no se ha hecho limpieza, a la parte de liquidación. Lo que le damos, me contaban, que, esto, los operadores decían, las tuberías, antes estaban, al aire libre, y en el día de hoy, está todo tapado, de hecho, hay un género, o talas válvulas, lo cual opera, lo que pasa, el operador, tiene un riesgo, de accidente, o no se, que pueda causar, algún daño. La solución de esto, era que, cada cierto tiempo, se hiciera, una limpieza, y este material, como tiene cobre, fuera llevado a los L, que son, óxido de baja ley, que va a ir al oxidado, para recorrer el cobre. Lo otro fue, una implementación, de planta, de tratamiento de PLS, ya que, el PLS, llevaba mucho sólido, en suspensión, pero que lo usaba borra, en la PLS, y bajaba la eficiencia de la planta. Y por lo mismo, era cubrir las canaletas, de PLS, ya que, como habéis sabido, el desprendimiento de las pilas, todo ese material, caía encima de, de la nariz. Bueno, eso fue, muchas gracias.